Grabando siguiente... GOES! Seguimos... A ver cuanta munición tenemos... Estamos a tope... Compro... Vamos a comprar también de... Esta... Es caro... Es caro también... El guantirete defensor es caro... Es caro... Me cago en la hostia... Espérate, quiero subir... Es que hay un raíl para ir a otra parte... Quiero ver... Ah no, es para... Es para bajar... Vale, no podemos subir... O sea, por ahí será para llegar a... Para volver aquí... Esto... No sé dónde nos puede llevar esto... Lo usamos... Ve a la parte alta de la ciudad... Bueno, vamos a explorar... Vamos a empezar... Vamos a explorar... Por aquí mismo, por ejemplo... Hay que empezar... Vayamos por partes... Como dijo Jack el estripador... Uy... Que tonto... Joder... Esa es la putada, tío... Que te cambian los controles... Estaba jugando ahora mismo... Con los controles de... De la nave... Boque! Qu needing... No... Ok, vas... Fu active! Oh, le doy... Ahí es lo primero... Tomá... De nada... No está ahí... Es que oír uno... Vida... Por favor... Que me lo voy a matar... ¡Vida! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Desde aquí le alcanzamos Tres Ah, hostia, he estado intentando hacer el salto Claro, no tenemos a... No tenemos a clan ¡Hijo de la grandísima! ¡No! 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 ¡Uf! Dios, de verdad bueno, igual si usara igual si usara esto valdría igual si usara lo que nos protege no me jodas pero no me jodas tío, desde aquí tío, me cago en su puta madre tío ¿cómo coño te proteges de eso? ay, no, no, no me suicido ah, muy bien que hacen eso yo pensaba que atacaban a melee estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto ¡Gracias! 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 ¿Te subes o qué? ¡Gracias! 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 Me muero otra vez, tío. Me dan siempre las 3 veces, me cago en la puta de oro. Y esto que no vale para una puta mierda. Y esto que no vale para nada. o sea, me curo, pero, o sea pues nada, voy a intentar ir lo siento, no me ha divertido quedarme ahí si no sé con qué me puedo defender sinceramente, no me voy a engañar tengo que ir para atrás tengo que ir para atrás a comprar munición tengo que ir para atrás a comprar munición o sea, estoy sin munición pues eso, no me gusta o sea, no saber con qué me puedo defender no le veo la gracia sinceramente si no me puedo defender no le veo ninguna gracia no le veo la gracia no le veo la gracia oe, 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 oe. ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡Enano de mierda! ¡Joder, tío! ¿En serio? Aquí voy a pasar, ¿eh? Vale, ahí os quedáis, cracks. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Puedes mover la cámara? Gracias. Bien. Bien. Quiero que no está el defensor. Ok. No ha pasado lo que quería que pasara, pero ok. No ha pasado exactamente... No ha pasado como quería que pasara. A ver. Vamos a morir. Voy a morir. Otra vez. Como sea, desde el principio lo cargo, ¿eh? ¡Uh! Vale. Pegamos a... Vale. Vale, me lo he roto. A uno... Intento saltar... ¿Y no sé si es porque no se puede? No sé si es porque no se puede. No lo sé, la verdad. No me gusta que sea por error, ¿eh? No me gusta que sea ensayo y error. Pero bueno, bueno, está así como es. Tienes que llegar también obligado, parece. Vale, vale. Bienvenido a mi tienda. ¿En qué te puedo ayudar? Dios, bonita referencia a Einstein, ¿no? Claro, tengo un montón de cosas a la venta. Tras el bombardeo ya no vienen clientes por aquí. Digo yo, no sé. ¿Estás bien? Precios bajos seguro. Puedo hacerte ofertas... ¿Tiene bigote? ...mechero roto. Un carbonizador abollado. Este magnífico infobot. Tiene bigote, ¿verdad? Es una referencia a Einstein. Eres todo un regateador. Haremos una cosa. Te dejaré este infobot a mitad de precio. 2.000 mitad de precio. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. Deja de quejarte. Te has llevado una ganga. Por Dios. ¿Le da miedo salir de noche? ¿Le da miedo salir de día? ¿Le da miedo todo? Entonces necesita esto. El Ultra B con Ni Plus. Este B que es el sistema de defensa personal definitivo. Industria Black ya acepta pedidos. Consiga el suyo antes de que se... ¿Pero tenemos el robot o el brazo? Vaya, a eso le llamo yo potencia de fuego. Clank se pondrá celoso si ve esto. Vale, esto era... Vale, esto era... Supongo que sería obligatorio. Ahora volvemos... Volvemos... Hace ningún sitio. Vamos para acá, a la Ciudad Alta. ¡No! Vale, voy a cambiármelo por... Por, 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 por... ¿Por qué nos lo cambiamos? ¿Qué nos ha dado? ¿Igual tenemos que ir a hablar con Clank? Igual tenemos que ir a hablar con Clank, eh. Vamos a hablar con Clank. Igual tenemos que acabar con él. No creo porque... Ha que darle... No sé, que ha que... Ha que tirarle un chupasquero, ¿no? Para que no se destrocute. No, no, no le traer... No. No hay que venir aquí. Es una pena que no puedas... Ponerte de otra forma... A los monigotes estos. Que tengas que equipártelos como arma. Vale, eso supongo que... Se destruye... Así. Me recuerda a Yiruf de Bombar GT. Vale, estos bichos. Los robotitos. Pues nada, si no para ir de salir. Para ir de salir ya, ¿o qué pasa? Bueno. Vida. Vale, arriba hay otra mierda de estas. Ay, Dios, de verdad. Es que... Tengo aún... La... Los controles del robot. De... De la nave. Bueno, 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 bueno Cuidado con estos, que nos matan. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Por qué no parece un disparo? Joder, vi, pero eres más tonto de las botas de bloques. Vamos pero que antes, creo. Antes tenía tres vidas aquí. Peor, 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 peor. No, 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 no. Pero lo que podría usar es el escudo, coño. El escudo, que el escudo sí vale contra las balas, tío. ¡Ay! ¿Dónde están? No soy subnormal, pero es que estoy dándole para arriba. O sea, arriba es arriba, pero estoy dándole arriba para ir para abajo. Ahí está, arriba. No he terminado de entender que hacía esto, no os voy a engañar, no he terminado de entenderlo. Uy, creo que hay que ir ahí, eh, creo que hay que engancharse, gracias. No lo prestes, pero que caerá. Ufff uff 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 uff. Vale. Ok. Putas bombas, putas... Les disparo desde aquí dentro. ... Hola amigo... Dona alarmas... Es toda una preciosidad. Es toda una preciosidad. Está complicada esta parte, eh, tío Está complicadete Porque cómo puedes Porque están todo el rato, no entiendo, o sea, ¿puedes hacerlo sin dispararle? No entiendo Entiendo que no, o sea, solo se puede hacer Entiendo que no, o sea, solo se puede hacer Ese de allá arriba, ¿quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Para que se pongan a disparar así los robots ¿Entonces qué handicap hay, no? O sea, quiero decir O sea, no... Si les disparas Y les disparas, te ven Se ponen rojos y te ven Si no les disparas Se ponen rojos y te ven Bueno, es esto estos, ¿no? Fíjate Estos son los únicos que puedes evitar Que te vean, o qué cojones pasa ¿ querés? ¡Gracias! Camila ¡Suscríbete! 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 jodas mira, mira, mira buen trabajo un arma nueva ha conseguido el rayo mórfico vale, hemos revisado eso entiendo que ya tenemos podemos volver entonces, ¿qué tenemos que hacer, tío? ¿ya está? es que hay una zona ¿cómo se llega a esa zona? listo y no hay nada esto es secundario ¿qué tengo que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿nos ha faltado algo detrás? ¿cómo se llega ahí? explorar la ciudad destruida qué guapo el efecto, ¿no? pero, ¿para qué? hostia, ¿qué hay que hacer? 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 ¿cómo se llega ahí, tío? ¿cómo se llega ahí? tenemos que explorar lo otro tenemos que explorar el otro planeta con Ratchet tenemos que explorar este planeta con Ratchet Este Perdón, este ¿Hay que ir aquí? A ver Me parece muy raro No sé, no me queda claro dónde hay que ir Pero nada claro No me queda nada, nada claro Nada claro Con esto volvemos hacia la derecha No, no, esto no No entiendo ¡Hostia! ¡Tú míralo! ¿Esto? ¡Joder! ¡Se ve gilipollas! Sí, sí lo soy Porque aquí ya hemos estado Sí, sí, sí lo soy ¿Cómo coño? ¿Cómo se llega ahí? ¿Qué cojones? ¿Qué hay que hacer? Vamos a la nave Vamos a ir donde Hay a la misma interrogación que nos queda En el planeta S Vamos a ir al planeta Cogor La refinería Cogor Me parece rarísimo Me parece muy raro ¿Dónde era? Joder, es que aquí sale con otro puto nombre ¿Dónde es? ¿Refinería? ¿Era refinería? Refrinería Cogor Aquí está ¿Qué? Supongo que Quark No los ha eliminado Joder Qué observador de tu parte Gracias, señor Me gustaría que fueses igual de diligente Con tu propio trabajo Sí, señor Como nuestro nuevo planeta Está casi terminado Hace falta un plan Para deshacernos del mundo Que ocupa la órbita Que hemos escogido Y esta vez Debe ser a prueba De tontos No pierdas tiempo Parece Steven Seagal, tío ¿Eh? ¿Os dais cuenta? El malo parece Steven Seagal Mira una sandía Como planeta Y si vamos por aquí Efectivamente Ahora sí podemos ir por aquí Aunque por aquí ya vinimos Podemos Ir por aquí No, no podemos subir No me jodas, tío No puedes Hijos de la grandísima, tío Toca de las bolas Hay que pasar Todo el puto mapa entero, tío ¿En serio? ¿En serio tengo que pasarme Todo el puto mapa? ¿Para llegar hasta Al interrogante? Estás de coña Fabrica de robots Vamos a fabricar de robots Que es ese Ha aparecido nuevo, ¿verdad? Vale, aquí es Es aquí He's here, he's here He's here Ajajaja Ja Jajaja 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 Sounds Sharam P 원 Jajaja 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 Vale, podemos escalar por aquí Podemos ir hacia la derecha Vamos a hacer a la derecha por ejemplo ¿Esto es algo? Vale, vale, vale Que sí, que sí, que sí Que necesitamos Vale, vale, vale Dios ¡Hombre! ¿Qué nos cuentas? ¿Era pi partido por infinito? ¿Quieres que te ayude a arreglar eso? En realidad intento destruirlo ¿Por qué? Me contrataron para rediseñar mi máquina de agrandamiento y crear enormes mechs ¡Oh, lo tenemos! Así que de ahí procedí a ese mech Exacto, si hubiese sabido que era cosa de Drek, nunca lo habría hecho ¿Hay algo que podamos hacer? Bueno, si te dejas agrandar Tal vez puedas entretener a esos mechs lo suficiente para que yo sabotee esta máquina ¿Y cuándo me devolverás a mi tamaño? Nunca lo he probado Pero en teoría, sí Ah, vale, no Ah, pensaba que usaríamos el aparato ¿Qué te ayudo? ¡Oh! ¡No! como creo que me puedo caer y 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 que coño me he perdido no nos lo han dado no nos lo acaban de dar no nos lo acaban de dar no nos han dado nada hoy tengo auténticas gangas garra tesla 30.000 eso es una maravilla no nos han dado nada hostia pues pensaba que no le habían dado que me estás contando ahora que tienes el IP pack activa sus turbopropulsores manteniendo pulsado el botón R1 y 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 no pasa nada solo hay que hacerlo bien yo soy gilipollas voy por el centro muy fácil muy fácil muy fácil si señor y has encontrado el atrapaguitón pues si que has tardado en pillar los el atrapaguitones de los cojones tía pues si que llega tarde llega desde más lejos bastante más lejos y 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 guante de minas desintegrador piromántico tío se ha bugueado y no nos lo han dado hay hay opac hidropac estoy ahora mismo flipando que cojones está pasando ah Por desgracia nuestros sensores no detectan ninguno, lo disfracen este planeta. Aquí, aquí. Fui yo en Felipo, tío. Felipo. Hostia. Esto está empezando a molestarme. No sé por qué me molesto con vosotros, idiotas incompetentes. De acuerdo, lo intentaré una vez más. Sois mis tropas de élite. Os envío a la superficie del planeta para destruir a esos pesados. Ahora largo. ¿Y si para libraros de ellos tenéis que destruir Cachetrón? Que así sea. Cachetrón. O. Pasando Me gustan los combates en el aire Me gustan los combates en el aire O sea, que los enemigos están en el aire Esto es para abrir la puerta Vale, a ver, ¿por dónde vamos? Izquierda, derecha, E, E Por aquí no podemos pasar Vamos por aquí mismo No, vamos por aquí Vamos por aquí, porque me da ni que esto tiene que ser opcional Esto tiene que ser opcional Mira que esto tiene que ser opcional Este lado Hostia, esto me resulta familiar y esto ahora mismo No sé por qué esta parte me ha parecido... No sé Por eso Es más fácil pasar Sinceramente es más fácil pasar Ok ¿Tú? ¿Tú? Ok Otra vez no, ¿eh? Otra vez. ¡Ah! El fin. ¡Ah! 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 ¿Quieres pegarle a normal? ¡Ah! 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 Otra vez estamos tocadísimos, tío. Tío, abajo no hay vida. O sea, es que... ¡Ah! ¡Que pegan puñetazos estos! ¡Ah! ¡Hola, amigo! ¡Oh! ¡Eso es una maravilla! ¡Oh! ¡Eso es una maravilla! ¡Eso es una maravilla! ¡Eso es! ¡Eso es un maravilla! que rápido ha sido esta vez y ahora es mucho mejor que antes me sirve, con no morir, me sirve y así es como se hace me cago en tus putos muertos tío, el apuntado de los cojones de verdad la madre que te parió asquerosa de mierda tío, estamos al final joder estamos al final ya estábamos al final me cago en la leche me cago en la leche ¡Vamos! Quiero morir, pero voy a morir. No hay nada más, pero no hay nada más. me pica el ojo, tío, a ver... vale, a ver si pasamos esta parte y puedo... vamos a ver... no, vamos a comenzar... Bien, viva. Ni te me acerques. Ni te me acerques. Vale, compramos... Hola, amigo. De estos. Esto. Es toda una preciosidad. Vale, hay que darle. Hasta aquí seguir. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. ¡Gracias! 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 ¿Te mueres? ¡Gracias! ¿Te mueres? Uh, chaval Daré un montón de puntos, eh, ahora Joder, ¿cómo en esta parte hay? Joder, ¿cómo en esta parte hay? Si vences a mis robots en una carrera, el trabajo es tuyo Vamos a ver No sé si hace algo el... Oye, en quinta Oye, no he adelantado a uno El control es muy... El control es malo, tío El control es muy... El control es malo, tío Me saca de quicio El control es muy sensible, tío Es demasiado sensible Es demasiado sensible Se me ha dado la vuelta, ¿sabes? ¿Y eso qué coño significa? Pues... Te vas a quedar con el robot, compañero Porque... No No voy a calentarme la cabeza Aquí te quedas con tu robot Hasta luego, crack Ahí te quedas Vale, entonces hay que ir por la derecha ¿Qué hora es? Vale, pero aquí lo vamos a dejar hoy Lo vamos a dejar por hoy Yo creo que mañana lo terminamos Voy a guardarlo Yo creo que mañana lo terminamos Así que nada En un rato Toca directo Y grabamos vídeo de la semana De las noticias y tapas, ¿vale? Empezaré el directo Lo empezaré sobre las diez y media Sí, sobre las diez y media Sí Sobre las diez y media Diecinuarto, diez y media Y nada Gracias por pasaros Y hasta luego